Muy experimentadas, con jugadores de trayectoria muy amplia Muchos de ellos, las figuras al menos, van por su tercer campeonato mundial Nadie se va a olvidar que Hagi jugó para Rumania en Italia 90 Y Valderrama, Rincón y compañía lo hicieron para Colombia También en la fiesta futbolística de 8 años atrás Oscar Córdoba sufre goles, Montragón también, Calero no los puede parar Colombia tiene un déficit defensivo que es alarmante a esta altura Contra un conjunto como Bélgica, que en Bruselas, en el estadio Reval, vino segundo Le ganó 2 a 0, el primero había sido de Bofin en el minuto 15 Y el segundo de Mark Wilmot, el delantero del Schalke 04, el conjunto alemán A los 31, una bomba tremenda, un pelotazo infernal Aunque esto en los próximos días lo vamos a reflejar los belgas Que tienen jugadores como Enzo Schifo, el que nació en Italia Pero sí hizo famoso en Bélgica y que ya jugó los campeonatos mundiales del 86, del 90 y del 94 Tanto Schifo, que es una figura, como Oliveira, compañero de Batistuta en la Fiorentina No confían en que Bélgica sea un protagonista de la Copa del Mundo Ellos ven a su formación como un rival por debajo de Holanda Que tendrá que pelear duro y parejo con México y Corea del Sur Algo que seguramente a muchos en Argentina va a sorprender, ¿no? Seguramente, qué buen aporte le están haciendo dos delanteros sudamericanos a selecciones europeas Veíamos antes los goles de Pichi en la victoria de España sobre Randa del Norte Y ahora vemos la gran actuación de Oliveira para Bélgica Sí, hay que pensar que mañana Trezeguet, el franco argentino, va a ser titular en la selección francesa Que va a enfrentar La hincha, porque la verdad es que...